Si ni te acordás qué se dijo en la clase de matemática cuando explicaron funciones y sobre todo qué era una función lineal, quedate en este video porque te voy a contar qué es una función, cómo es la fórmula de la función lineal, sus elementos, cómo se grafica y aplicaremos todo en dos ejemplos para que lo entiendas a la perfección. Suscríbete a nuestro canal y arrancamos. Cuando jugamos, apretamos teclas para que nuestro personaje se mueva como queremos. Si apretamos este botón, el personaje salta. Con este camina para la derecha y con este para la izquierda. Pero me dirás, ¿qué tiene que ver esto con funciones matemáticas? Bueno, tiene que ver todo. Una función es la relación que une los elementos de un conjunto, las teclas, con los de otro conjunto, o sea, los movimientos de un personaje. A cada valor del primer conjunto, al que llamamos x, dominio o variable independiente, se le asigna un único valor del segundo conjunto, al que llamamos f de x, imagen, rango o variable dependiente, porque depende del valor de x. Si nuestra x es la flecha hacia arriba, f de x será saltar. Si la x es flecha hacia la derecha, f de x será avanzar hacia la derecha y así con cada tecla. Eso es una función. Doy un valor y se me devuelve otro. Ahora bien, vamos a lo que realmente nos importa. La función lineal. Su fórmula algebraica es f de x es igual a a por x más b. Es una función de primer grado y nos permitirá conseguir pares ordenados x y que al graficarlos en el plano cartesiano nos mostrará una recta. Cada uno de sus elementos cumple una función y dependiendo de sus valores cambiará el gráfico de esa recta. Si logramos entender una función al leerla, entenderemos cómo se verá en el plano. x, como dijimos, es la variable independiente y a ella le daremos distintos valores. f de x o y es la variable dependiente de x y es el valor que vamos a averiguar en cada cálculo. a y b serán siempre números reales. b es la famosa ordenada al origen, punto por el que la recta cortará al eje y. Cuanto mayor sea b, más arriba cruzará la recta y cuanto menor sea, más abajo. a es el coeficiente de x, el valor por el que se la multiplicará y representa la pendiente de nuestra recta, o sea, su inclinación. Si a es mayor a cero, la pendiente será creciente, siempre leyendo de izquierda a derecha. Si a es menor a cero, la pendiente bajará. Pero si a es igual a cero, la recta no tendrá pendiente y será paralela al eje x. La fórmula de esta función sería f de x igual a b. A funciones como esta se les llaman funciones constantes. Por otro lado, si leemos a como una fracción, nos permitirá conocer coordenadas de la recta sin tener que hacer cálculos. Nos paramos en b y para encontrar otro punto, el numerador de a nos dirá cuántos casilleros en y debo moverme. Si es un número positivo, me moveré hacia arriba, pero si es negativo, hacia abajo. El denominador, en cambio, medirá cuántos casilleros debo moverme en x, hacia la derecha si es positivo y hacia la izquierda si es negativo. Si la fracción tiene un menos adelante, cuando me mueva por los casilleros, tendré en cuenta que solo una de las partes de la fracción es negativa y a la otra la tomaré como positiva. Supongamos que tenemos esta función, f de x es igual a menos x menos 3. Sabemos que la recta cortará al eje y por menos 3. Y a es igual a menos 1 porque la x está sola pero con un signo menos adelante. Entonces sabemos que la pendiente será decreciente. Entonces, para poder graficar esta función, vamos a rellenar una tabla que nos dará pares ordenados. O sea, algunas coordenadas de la recta. Si x es 1, menos 1 menos 3 es menos 4. O sea que y es menos 4. Si x es 2, y es menos 5. Si es 0, es menos 3. Si es menos 1, y es menos 2. Y si x es menos 2, y es menos 1. Nuestros pares son todos estos. Solo queda unirlos en el plano y, voilà, tenemos nuestra recta. También podríamos haber marcado el ordenado al origen y sabiendo que la pendiente es menos 1 entero, desde allí nos movemos un casillero para abajo en y y un casillero para la derecha en x. Esto fue todo lo que tenés que saber sobre la función lineal. Si te asiguró este video, no te olvides de compartirlo, suscríbete y activá la campanita para no perderte el próximo, que va a ser la función cuadrática.